El DJ que marca la diferencia, DJ Chris Martínez, te hará disfrutar la mejor música, tus sentidos vibrarán al máximo con las mejores mezclas. DJ Chris Martínez Y esta es la rumba, es la gran experiencia de los unidos, me estemos. Y para mi compadre, Rubén León, el inglesito. Goza, Vito, Tuxpan, en New York. Rumba, rumba, pabai, rumba, rumba, pabai. Suenan los tambores Lumbay, 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 Lumbay Mi compadre, publicidades, Gaby, Yostla, Los Pelplones Que chula es mi Cholula Lumbay, Lumbay, Lumbay Lumba, rumba, 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 y suenan los tambores Lumba, 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 y lo lloro Lumba, lumba, rumba, rumba, y suenan los tambores Y esos congos Oye Rubén León Estas son las rolas de Miguel Tepo Los Pepos Ya tú sabes Y este va a quedar Yo llegué a los centros de la... Chucha Ponce es cumbia 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 Chucha Ponce Chucha Ponce es cumbia 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 Fue el amor de mi vida, ahora estás a mi lado y solo eres mía. Eres tú mi más grande alegría, hasta las estrellas te bajaría. Daría por fin toda mi vida, es que eres tu vida de mi vida. Si no estás a mi lado, no sé qué haría. Porque yo te amo, estoy enamorado, soy yo como estar toda la vida a tu lado. Porque yo te amo, estoy enamorado, soy yo como estar toda la vida a tu lado. El que impone los éxitos, discos, Weipi, Simapan Hidalgo. Los reyes de la cumbia sonidera. Y esto es para ti, tu cita. Todas las noches sueño contigo. Es que eres tú el amor de mi vida, ahora estás a mi lado y solo eres mía. Eres tú mi más grande alegría, hasta las estrellas te bajaría. Talla por fin toda mi vida, es que eres tú el vida de mi vida. Porque yo te amo, estoy enamorado, soy yo como estar toda la vida a tu lado. Amor. Y esto es para ti, tu cita. Y esto es para ti, tu cita. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que si, tu amor no puedo vivir. Tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Que el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué. No puedo dormir. Pues celoso de ti, te amo tanto que. Solo sin ti no sé que puedo hacer. Chichapán se es cumbia ¿Por qué no siento así? porque estoy celoso, celoso, celoso pero sin tu bienes me harás más fichoso por fin comprendí que sigue tu amor no puedo vivir, me haces feliz porque estoy celoso, celoso, celoso que la voz sincero no es un paraíso Yo lo ahora sé, ¿por qué, por qué no puedo dormir? Estoy celoso de ti, te amo tanto que es Todo de ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que si tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y éramos sinceros, no es un paraíso Solo ahora sé, ¿por qué, por qué no puedo dormir? Estoy celoso de ti, te amo tanto que Solo sin ti no sé qué puedo hacer La experiencia de los sonidos Solo sin ti, te amo tanto que es La diferencia de los sonidos